Vamos a esperar ahora, a ver quién va a rematar. Me parece que es Bentancur, ¿no, Fernanda? Rubén Bentancur no soltó la pelota desde que se cobró el penal. Bueno, Bentancur está goloso y tiene gula para pegarle a la bola. ¿Es así o no? Sí, está con ganas de gol, con hambre. Usted lo vi sorprendido cuando mencioné, ¿no? No, no, está con... me llamó la atención el adjetivo que utilizó, pero está con hambre de gol Bentancur y está con hambre de gol Peñarol que lo necesita para abrir este partido. No tengo duda ninguna, 22 minutos de la primera parte va a llegar Bentancur, el arieta que tiene el carbonero esta noche, pierda derecha para él, seis pasos de la bola. Agazapado Gentilio, arco de la Cataldi, puede estar el primero. Pita, mota, corre, Bentancur, llega, tiró... Gol... Gol de Peñarol, el violinista, el violinista, Rubén Bentancur, dos remifos a sol. La sigla, gol de Peñarol, 23 minutos desde la primera parte. Peñarol uno, cerrito cero, pim, pum, pa, Rubén Bentancur, leña para el carbon. Fútbol Centenario. Y cuando pasaba poco en el partido apareció la sanción del penal por el árbitro Mota y definió bien Bentancur a la izquierda de Gentilio. El arquero a un lado, la pelota al otro, abre la cuenta Peñarol en un partido raro, en un partido atípico, sin público aquí, con pinta de práctica, con pinta de amistoso. Pero Peñarol está haciendo su trabajo, Rubén Bentancur abre la cuenta y abre el partido también aquí en el Campeón del Siglo. El tiempo es muy importante, mirá, se viene Cerrito con las pelotas, Carone, mano a mano, sale el auction, rebotó, la saca, sí, gol. Gol, Escarone. Gol, de Cerrito. Qué cosa increíble, hablando de una tabla, hablando de la otra, y en tabla haciendo surf. Venía Escarone, que corrió solito, le pegó la pelota masita sobre la salida perdida del auction. Corría como loco menose, yo decía la sacaba porque la corrida de atrás le tiró un guadañazo y no hizo más que meterla a su propia meta. Escarone, 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 a los veintiséis con treinta. Cerrito, uno, Peñarol, uno, pim, pum, para la Univerde. Lento para Carbón. ¡Fútbol Centenario! Y si se habrá abierto el partido, principio lo decíamos, con el gol de Ventancur, empata rápidamente Cerrito, que lejos de importarle la realidad actual y de estar descendido ya, no le importa nada al conjunto albiverde, viene a demostrar que se va a ir con altura, empata el partido Escarone tras un error garrafal en la salida de Peñarol, la perdieron en la salida, aprovechó Escarone y definió ante la salida de Dawson, que la llegó a rozar, pero Menose era el que corría desesperado para evitar que esa pelota no cruzara la línea final, no pudo hacer nada el zaguero de Peñarol, empata rápidamente Cerrito, y tenemos un lindo partido ahora en el campeón del siglo. ¡Ay, ay, ay! La pelota la viene tomando Masilla, puesto de 10 para el número 9, la juega filtrada para Ventancur, que no va por la bola, gana Velázquez, la saca el pelilargo Velázquez, una pelota que toma metros, pero la cabecea arraca, le viene quedando a Cristóforo a mitad del campo para Luzanu, la para Luzanu que juega a la derecha ahora al Haas, al Haas, viejo ingeniero que Busqueta, lleva la bola Busqueta, mucha derivada para Kevin Mendes sobre la Damiani, marcado por Sosa, a ver que hace Mendes, recorta de la punta al medio, le viene pidiendo Rosano la juega filtrada, para Ventancur puede venir caer en el área, no pasa nada, saca Cerrito, la pelota que le viene quedando arraca, ahora Cerrito se va obviamente en bloque, se va a cerrar y ¡ay, ay, ay! se va a complicar, ¿eh? Cuando la sube ahora cae totalmente, no digo torrencial, pero cae, viene centro, Peñarol, ¡gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡Busquete! ¡Gol de Peñarol! ¡Ay, mamita querida, sacudime, no lo esperaba! Me agarro mal parado, me caigo de la silla, un Busquete que tiró un centro, una pelota que se cierra, Gentilio que estaba mirando no sé a dónde, y la pelota que traspasa la línea de Cali, en el arco de la Huelfi, pisando 14 minutos del segundo tiempo, Busquete, Peñarol 2, Cerrito 1, ¡no pim pum pá! ¡Increíble! ¡Lencha pa'l carbón! ¡Fútbol Centenario! Y cae el segundo de Peñarol aquí en el campeón del siglo, cuando menos lo merecía el carbonero, cuando menos hacía para pasar arriba en el tanteador, cae este gol de Peñarol, que es un fiel reflejo de lo que es el partido, Busquete intenta tirar un centro, Busquete que había sido de lo más bajo de Peñarol en este partido, intenta tirar un centro, le sale un tiro al arco, y claramente Gentilio esperaba adelantado el centro, se le metió al primer palo, pasa a ganar Peñarol como lo decíamos, sin merecerlo le podía ganar a este Cerrito la imagen, sigue siendo pobre, hay que ver cómo encara el partido ahora a los Ramos, si intenta pasarlo por arriba o quedarse con esta mínima ventaja. Juega la Quintana, al fondo, para el Auxo, 43 minutos, segundo tiempo, Peñarol 2, Cerrito 1, no se puede quedar el mancha porque Cerrito con lo que tiene, quien le diga que lo pueda embocar y le saque estos puntos que son vitales, pero jugando de esta manera Peñarol no puede pretender otra cosa también, porque aparte, les cuento que el segundo tanto de Peñarol fue un blooper, pero va de acuerdo con el partido, en 50 metros, un centro medio, tiro al arco, se le metió a Gentilio y esa es la única que tuvo Peñarol, ahí tengo otra frutilla más, querido Agustín, no pateó el arco Peñarol en el segundo tiempo. Fue peor el segundo tiempo, decíamos cuando arrancó que había despertado Peñarol, que salía con otra postura, miento, me animo a sumarle un tiro libre al huevo que pegó en el palo, fue la única, porque después el gol, que era un centro y terminó en el arco. Ahí se viene Metancor y pita penal, Mota, mirá lo que tiene el fútbol, una pelota larga para Metancor, le protesta todos a Mota ahora, pero también lo de Cerrito que protesta en Ronaldo a esta altura del campeonato, obviamente hay a caballo regalado, no se le mira el pelo, pero creo que es Soto, es Soto que lo toma, Soto protesta, Metancor caía, va Soto, va Velázquez, van todos encima de Mota, penal para Peñarol, y la vía, la única que le quedaba a Peñarol para convertir un tanto, ¿no? Sí, en final del partido muy entreverado, Peñarol no ha generado situaciones de gol, y el banadas de juego no la ha generado, ahora tiene un penal en un centro escaso al área de los pocos que ha tenido Peñarol, la peleó Ventancor entreverado, termina ganando un penal, hay que ver si lo ratifica el VAR, la protesta es vehemente de los jugadores de Cerrito, tan convencidos de que no fue, hay que ver si el VAR lo aprueba o no, la verdad es que Peñarol termina teniendo la chance de sacar una ventaja de dos goles que no corresponde al partido. No, ni hablar, ahí estamos viendo la repia, cuando lo buscaba Ventancor, y lo agarra del Jor y es penal, la agarra del Jor y es penal por más que cae, pero después, después de haber visto aquel partido, defensor muy bien lo mismo, hay que penal chequeo porque hubo un agarrón de camiseta y el penal no se pitó. Yo lo vi para mí era penal, pero después los árbitros dijeron que no, y acá puede pasar lo mismo, porque lo toma del Jor, pero hay que ver como decía usted, si la fuerza fue necesaria para tirarlo, si cae hacia adelante, si cae hacia atrás o no. Hoy en día no podemos dar nada por hecho, relator, hasta que el VAR lo compruebe y hasta que el juez lo vaya a ver, porque capaz lo llaman para verlo, vamos a ver si lo comprueba o no, creo que no va a cambiar nada igual la historia, sea penal o no sea, creo que Peñarol se va a llevar la victoria, una victoria que como decíamos, lejos de dejarle certezas, le deja dudas al Carbonero, que no le sobra absolutamente nada a un rival muy inferior. Otra cosa que también me llama la atención que no pasa en todos los partidos, la poca autoridad que tienen los árbitros, porque ahí lo rodearon los de Cerritos, lo miramos recién en el circuito cerrado, no digo que lo hayan insultado, pero ninguno de ellos le decían que era bonito. No, exactamente, y también se aprovechan de que es un árbitro joven y nuevo, y los jugadores también le protestan de otra forma a estos árbitros que recién están subiendo a primera y que recién están empezando a cobrar partidos importantes, se ratifica finalmente el penal, va a haber penal para Peñarol. Una amarilla, Fernanda. La amarilla para el bolero de Cerrito, Nicolás Gentilio. Notable, querida, 46 minutos tengo ya, la decisión se dio, pero le va a pegar el Betacor. Penal para Peñarol, llega el Betacor, tiró... de Peñarol. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol, Betacor, tiro por gol, pierna derecha, parante derecha de Gentilio, arco de Agüelfi. Nada que hacer, porque el latigazo fue tremendo, y cierra el matcha. Ahora sí, en un partido totalmente triste, dos goles de penal, dos tantos de Betacor, el otro lo hizo Busquete. Peñarol se lleva una victoria, si usted me pregunta el juego, no es justa, pero los goles hay que hacernos, fin y cabo. Peñarol, tres, cerrito uno, pim, pum, pa, ventacor, violista, leña para el carbón. Fútbol, centenario. Centenario es tu radio. Cae el tercero de Peñarol en la agonía del partido, un fiel reflejo, los goles del Carbonero de lo que fue el encuentro, dos goles de penal, y un gol que fue un blooper prácticamente. De juego, poquito y nada, pero Peñarol se lleva los tres puntos, y nada más de eso se puede aportar. Los tres puntos y nada más. Llegó Ventancur otra vez, que es verdad, tiene una virtud, erra muy poco, los penales, define muy bien y de diferentes formas el delantero que tiene Peñarol, mete el tercero Peñarol, y es mucho para lo que fue el trámite del encuentro. Peñarol se conformaba con el 2 a 1, termina metiendo el tercero, se va a quedar con los tres puntos ante Cerrito, la obligación que tenía el Carbonero era sumar de a tres, y lo va a lograr aquí en el campeón del siglo. y se convirtió. Y se va a llegar con el primer lugar, y se maneuveró la ciladería, y se va a quedar con el primero. Y se va a quedar con el segundo.